Este 2023, la Academia Diplomática continuó implementando un plan de estudios que refleja los objetivos estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre enero y marzo, las alumnas y alumnos de segundo año realizaron una práctica en el área administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, para prepararse en las funciones generales que deberán asumir una vez que estén destinados. En marzo, le dimos la bienvenida a un nuevo grupo de mujeres y hombres profesionales para cursar la formación en la CADE y convertirse así en integrantes del Servicio Exterior. Durante todo 2023, el plan de estudio de este curso estuvo enfocado en la nivelación de conocimientos. El 10 de marzo, asumieron las nuevas autoridades del Ministerio, de quienes desde el primer momento sentimos el apoyo y el interés por la responsabilidad que conlleva formar a las nuevas generaciones de diplomáticas y diplomáticos chilenos. Es así también como acogimos el llamado a trabajar colaborativamente con el Ministerio y otras entidades, llevando a cabo cursos con Dije Consu, con el Departamento de Emergencias Consulares, Conaxi, ProChile, Difrol. Gracias al especial interés del embajador Paulo Pacheco, contamos por primera vez en la CADE con un curso de portugués que estuvo dirigido a las alumnas y alumnos que hoy egresan. Tuvimos por sexto año consecutivo el curso sobre el funcionamiento de la Unión Europea, coordinado por la Delegación de la Unión Europea en Chile e implementado por docentes del College of Europe. Agradecemos al Jefe de Misión, León de la Torre. En la vinculación con las embajadas de la región, tuvimos la charla 100 años de la Quinta Conferencia Internacional Americana, desde el Tratado de Gondra al Pacto de Bogotá. Organizada por la Academia Diplomática de Chile, la Embajada de Paraguay en Chile y la Academia Diplomática del Paraguay. También se realizó en Asunción una conferencia sobre política exterior feminista dirigida a las diplomáticas y diplomáticos paraguayos. En septiembre, con mucho entusiasmo, conmemoramos las fiestas patrias y la Biblioteca de la CADE celebró los mil visitantes. En noviembre, y gracias a la colaboración y coordinación del director de ESO Chile, Luis Chavarría, se concretó el viaje académico de los alumnos de segundo año al Observatorio Paranal en compañía de la subsecretaria Gloria de la Fuente. Estuvimos acompañados por la y los ganadores del concurso de ensayo de ensayos a CADE, Andrea Caquitani de Brasil, Carlos Álvarez de El Salvador y Santiago Rodríguez de Colombia. Fue una experiencia memorable, aprendiendo sobre el potencial de nuestro país en la astronomía. Además, se concretó la firma de un convenio de cooperación entre la CADE y ESO. Y aprovechando el traslado hacia la región de Antofagasta, tuvimos un encuentro con el gobernador Ricardo Díaz y con funcionarios de Carabineros de Chile, quienes nos pusieron al tanto de los desafíos que enfrenta la región. Para la Academia Diplomática, es prioritaria la vinculación que podamos establecer con las regiones, puesto que el servicio exterior está comprometido con representar la diversidad del país. A lo largo del año, recibimos las visitas del Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo, Su Excelencia Jan Asselborn, del Director en Misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, señor Alfredo Zamudio, del Cónsul Honorario de Chile en el Líbano, señor Riad Sadeh, del Dr. Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, del Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, del Dr. David Agnew, Rodrigo Payalef, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, del Profesor Avinach Persaud, de Jamaica, del Embajador Concurrente de Georgia, señor Waram Kandamichvili, y del Diputado Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de ese país, señor Nicolás Samkaratze, en el tema Black Sea Security. También recibimos la visita del Dr. Robert Floyd, Secretario Ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, CTBTO, quien expuso sobre desafíos de la seguridad internacional y la no proliferación. Fue un año fructífero que siempre contó con el compromiso, la responsabilidad y la alegría de todas y todos quienes formamos parte de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello. Gracias por ver el video.